Gracias. Gracias. Let's go. Gracias. 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 Vamos, vamos. Ahí está. Gracias. 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 No, Dani, con ganas. Pegale con ganas y no lo pegas. No, no lo pegas. Solo. Vamos, 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 vamos. A ver, vale. No, dale. No, dale. Bien, trabajo, dale. Bien, 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 bien. No, dale. 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 No, la pelota. Ahí, ahí, la mesa. No, la mesa, que yo la puse acá. Perdón. ¿Qué decían? No se puede, ¿no? Va. Bien, bien. Vamos, vamos. ¿Vamos, vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. 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 No sabía si seguirla No sabía si se iba No sabía si se iba Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.